¡Hola! Quiero platicar sobre algunas cosas que me gustaron mucho este mes Y son poquitas cosas y es como de todo Pero espero que les guste Voy a empezar con algunas cosas de comida Y específicamente de dulces El otro día que andaba con Leo en una dulcería Nos encontramos estos Life Saver En versión gomita Y están súper ricas Creo que ya son mis dulces favoritos Creo que me los acabé en un día Los únicos que no me gustaron fueron los de naranja Y bueno, se los recomiendo muchísimo Pruébenlos, de verdad Si les gustan las gomitas, pruébenlos Son los mejores Las mejores gomitas Y también nos encontramos Estas paletas que no sé si ustedes las conozcan O se acuerden de ellas Hace mucho que yo no las veía Y se llaman Pachicletas Y es esta paleta rojita Que va teniendo como capitas de colores Y al final tiene chicle Y es como la abuelita de la localeta Entonces Fue increíble encontrar esas paletas Y me encantó Me acuerdo de cuando iba a la primaria Bueno, ahora les voy a hablar sobre unos gadgets Que encontré en internet Y que compré este mes Y el primero Es este teléfono Rosa Y este se conecta al celular Y pues puedes hablar así Se me hizo muy padre Porque es totalmente retro Y pues no tienes que estar agarrando el celular Porque se estira Entonces está increíble Y este lo compré por internet Y esta calculadora Que es totalmente transparente Vean Es completamente solar No tiene pilas Y se me hizo muy original Y muy padre Y lo que más me gustó De esta calculadora Lo voy a decir Es que Tiene el botón Para sacar el porcentaje Y no todas las calculadoras Lo tienen Entonces Pues está Perfecto para las compras Y ya Bueno Eso en esa parte Y En cuanto a Tratamientos Les quiero enseñar Este Reparador instantáneo Es un Tratamiento para el cabello De Organics Beauty Pure and Simple Es de Coco Y bueno Este es como La consistencia Es cremita Y esta te la pones en el cabello Y parece que acabas de echarte Bronceador O O No sé Que estás en la playa O algo así Huele muy rico Es Tiene leche de coco Y aceites De No sé cuántas cosas Pero te deja el cabello Súper Súper Bien Te lo deja Súper Suavecito Y Si te quita Lo que tienes Dañado Este te lo pones Con el cabello seco O mojado Y después lo tienes Que enjuagar Este Y también Tengo Y estoy probando Este Aceitito de coco Que Es para peinar Te lo pones Ya que te vas a peinar O Cuando tienes el cabello seco Y súper Y súper hidrata Las puntas Este se los recomiendo Si tienen las puntitas Así como secas Te lo pones Así en las puntas Aparte es muy ligerito No es nada Grasoso Ni nada Y Huele súper rico A coco Y te da Mucho brillo Al cabello Tampoco exageres Porque si no Se puede ver grasoso Pero está muy 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 ligerito Se los recomiendo mucho Este Bueno Ahora Sigo con belleza Y Les quiero Enseñar Este Baby Lip De Maybelline Es un Lip Bounce Pero tiene color Es rosa Y este Creo que Labial que he estado Utilizando Para los videos Anteriores Porque de verdad Pinta O sea No es como Solamente Brillito Sino que si Te deja como Poquito rosita Y Lo estoy usando Todo el tiempo Estoy como muy adicta A este Lip Bounce Y me gusta muchísimo Entonces Es uno de mis favoritos Y también el verde Pero el verde No tiene color Y no me lo pongo tanto Porque Pues ahora me gusta Como andar con Con la Con la boca pintada Pero Este lo que tiene Es que huele a menta O sea Te lo pones Y se siente muy rico Porque huele Y sabe a menta Y se siente como Fresco En los labios Bueno Ahora En cuanto a decoración Quiero enseñarles Esta vela Huele Riquísimo A frambuesas Y es morada Me gustó mucho Para mi cuarto Porque Últimamente Me gusta mucho Poner velas Aromáticas Y esta Bueno Ni siquiera La quiero prender Porque Huele muy rico Y solo me gustó Lela Pero bueno Ya la prenderé Y les diré Si Si en verdad Huele Prendida Es de Hannah Soar Home Y Pues nada Vamos a verla Les quiero platicar Sobre algunas Aplicaciones Android Que me gustaron Mucho Y que tengo En mi tablet Una de ellas Se llama Bueno Y una de estas Aplicaciones Se llama Isu Es esta Y Lo que hace Esta aplicación Es que Tiene Muchas revistas Online Y entonces Tú las puedes leer Y hay muchas revistas De Decoración Scrapbooking No sé Muchísimas cosas Hay de todo Tú puedes subir Tus propias Publicaciones Y compartirlas Y todo es Completamente Gratis Y otra De las aplicaciones Que me gustaron En este mes Que Es un juego Que se llama Iconomanía Y es este Y tienes que Adivinar De las imágenes Que te salen Tienes que adivinar De que película O serie O país O cosa Se trata Entonces está muy interesante De verdad Me gustó mucho este juego Y estoy muy picada Porque te tienes que acordar Mucho De De Muchas cosas Y bueno Y bueno Por último Les quiero platicar Sobre la música Que me ha gustado Este mes Y que más He escuchado Y bueno Se trata De Blackies Y se llama El Camino Realmente Realmente me gustó Todo el disco Y Es de Estos pocos Discos Que puedes Escuchar Completos Y que te gustan Todas las canciones Y a mi no me pasa Muy seguido Con Los Discos De los grupos Que me gustan Pero bueno Puedo decir que este Se me hace Un muy buen disco Y bueno Se los Se los Recomiendo Mucho Bueno Estos fueron Mis favoritos De junio Espero que te haya gustado Este video Si tienes algún Comentario Sugerencia Mándame un tweet Aquí está mi blog Búscame en Facebook Como Secrets of Happy Wallet Búsquenme en Instagram Como Lidia Jarkin Y bueno Pues Muchas gracias Por todos los comentarios Y por Todas las personas Que están Super pendientes De los videos Muchísimas gracias Y pues Síganme escribiendo Y yo les voy a ir Comentando Y diciendo Que es lo que podemos hacer O que podemos hacer Para el otro video Y todo esto Siempre estoy Muy Estoy tratando De contestarles Todos los Los comentarios Y bueno Pues espero Que las pasen Muy bien Feliz fin de semana Nos vemos En el próximo video Bye Bye Gracias por ver el video.